Se da la partida de la primera del programa. Busca la punta por el medio, Hop. A su costado se ubica en el segundo lugar, Capitán Futuro. Va quedando Capitán Futuro adelante. De inmediato mejora, Calvin pasa al segundo lugar. En el tercer puesto ha quedado Farlo. En el cuarto lugar, Hop. En el quinto puesto, Entretenido. Sexto pasando por dentro, Gianluca. A continuación, marcha por el lado de afuera, Silver Rain. Recorrido los primeros 400 metros. En la punta ha quedado Capitán Futuro. En el segundo lugar, Calvin. En el tercer puesto, Hop. En el cuarto lugar, Gianluca. En el quinto puesto, Entretenido. Sexto, Farlo. En el séptimo lugar, Estridente. Más atrás, Silver Rain, Daquín Pablo, Linda Mimi. De esta manera van acercándose a los últimos 800. En la punta, marcha Capitán Futuro. A su costado, Calvin. En el tercer puesto, Entretenido. Cuarto, cerca a la balanda, lo hace Gianluca. Más atrás, marcha Farlo. A continuación, ha quedado Hop. En plena curva, Capitán Futuro es el que marcha en la delantera. Segundo, Entretenido. En el tercer puesto, Gianluca. En el cuarto lugar, Farlo. De esta forma, van ingresando a la recta final. Apareció Calvin con ligera ventaja. De atrás, Gianluca pasa al segundo lugar. En el tercer puesto, ha quedado por el medio, Farlo. Faltando 250, Gianluca entró a dominar. En el segundo lugar, ha quedado por el medio, muy castigado Calvin. En el tercer puesto, Entretenido. Faltan 150, Gianluca en la punta, estira ventaja. Gianluca, cuerpo y medio. Dos cuerpos en el segundo lugar, Calvin. Gianluca, primero. Segundo, Calvin. Llega a la meta. Tercero en línea, Farlo con Entretenido. Masatral y Namimi, estridente, capitán futuro, Daquín Pablo. Gana la primera del programa, el número dos, Gianluca. Con Carlos Trujillo.